Benedetta. Esta película es la adaptación cinematográfica de la novela escrita por Judith C. Brown y cuenta la historia de una monja del siglo XVII que vive en Italia. Su vida tranquila es pronto perturbada por una serie de visiones tanto religiosas como eróticas. Pronto comienza una relación romántica con una de las monjas del convento en el que reside. He visto a Jesús. Ha venido a mí. Soy su esposa, ¿no? Jesús me hizo esto. ¡Son estigmas! Jesucristo ha elegido a nuestra hermana Santa Benedetta. ¿Polomé ha hecho algo para molestarle? No. ¿Siente algún tipo de afecto por ella? Lo que está pasando es blasfemia. Quien debe saberlo Los caminos de Dios son misteriosos, pero él me ordena que cumpla su voluntad. Confiéselo todo. ¡Su acrilagio! Renuncia a tus fantasías. Confiesa. ¿Cómo te llamas? Sor Benedetta. ¿Y tú? Bartolomea. Casi me caigo. ¿Sor Benedetta? Dios ha puesto a esta joven. Los designios de Dios son inabarcables. Quizá hizo que entrara en éxtasis. O quizá Dios nos envía una loca para servir a sus propósitos. Bele. Susu es una tímida estudiante de secundaria. Por años, ella no se ha sentido como ella misma. Pero cuando entra a U, un mundo virtual masivo, ella escapa hacia su avatar Bele, una cantante adorada a nivel mundial. Todas las personas guardan un secreto. Este es mi secreto. Bienvenidos al mundo de Yu. Que jamás imaginaría que Bele es una campesina sin gracia como tú, que vive en medio de la nada. ¡Es él! ¡Que no escape! ¿Quién es? ¡Arruinaste el concierto de Bele! ¿Cómo se atreve? ¡Vete de aquí! ¡Lárgate! No quiero que me mires. ¡No sabes de lo que estás hablando! No viviremos en paz en Yu si no vencemos al dragón. Moretones. Lamento no haberte dicho la verdad. ¡Espera! ¿En serio volverás a ser la misma niña llorona de antes? Yo no quería. Susu. ¡Bell! ¡Susu! ¡Susu! Escucha mi voz. ¡Bell! El rey de las fiestas. En la película conocemos a Héctor, un hombre cincuentón que atraviesa una crisis de identidad, donde el trabajo y la familia son su principal martirio. En cambio, Rafael, su hermano gemelo, es todo lo opuesto a él. Es mucho más relajado, excéntrico y amante de las fiestas. Pero un accidente aéreo, cuya víctima es Rafael, cambia todo. ¡Crece, carajo! ¡Crece! No, al contrario. Yo quiero rejuvenecer. Tú, en cambio, envejeces por los dos. Chicos, me regalan una foto. Una más, una más. A mí, la verdad, la vida me gusta sin tantas reglas. ¿Será que lo que tienes tú solamente lo tienes tú? Y lo que tengo yo, solamente lo tengo yo. Y tú, no puedes temer lo que tengo yo. ¿Qué haces aquí? En la fiesta me dijiste que te ibas de vieja. ¿Qué onda, tío? ¿Dónde está mi papá? ¿Cómo? ¿Usted es Héctor o es Rafael? Soy Rafa. Rafita. ¿Cuál vas a hacer? ¿Eso vas a hacer? Tienen que saber. Disculpa, ¿tú quién eres? Soy el rey de la fiesta. Un romance equivocado en el lugar adecuado. Un matrimonio estadounidense acude al Festival de Cine de San Sebastián por trabajo de ella. El marido Mort sospecha que su mujer está teniendo una relación con un joven aclamado director de cine francés, pero su preocupación desminuye cuando se encapricha de una atractiva médica española que le trata en una consulta. No sé dónde empezar. El marido de Cine de Cine de Cine de Cine de Cine de Cine de Cine. Ella hizo la presa para ellos. No, there's Felipe. Oh, my God, I love his look. He is so chic. Wow, we put in quite a day today, huh? You did. You were unbelievable. I can't say I wasn't a little uncomfortable about Sue spending all day with Felipe. Now I'm beginning to question everything. What I want, who I am, who in the world am I? Felipe happens to be a fabulous bongo player. Isn't that exciting? Yes, go ahead. Yes, go ahead. Hurry about this. Yes, go ahead. Who are you? Just a friend. Yes! With Felipe, I just felt like a woman again. Full of passion and lust. I think we should lay all of our hearts on the table. I'm not always what you want to hear. My shrink says I'm attracted to women who will hurt me. Have you been sleeping with Felipe? Never. Except once. Well, twice. I've had a chance to look at my life over the last few weeks, and I realize I've made a lot of bad decisions. So, do you have anything to say to me after everything that I've told you? Silencio Radio. Carmen Aristegui, periodista incorruptible, ha sido despedida de la estación de radio donde ha trabajado durante años, apoyada a más de 18 millones de oyentes. Carmen continúa su lucha, su objetivo de crear conciencia y lucha contra la desinformación. La película cuenta la historia de esta búsqueda difícil y peligrosa, pero esencial para la salud de la democracia. Una historia en la que la resistencia se convierte en una forma de supervivencia. Estamos decidiendo reabrir nuestra transmisión para dar cuenta de una noticia trágica. Han asesinado a un gran colega, Javier Valdés, un periodista de excepción. Había una vez un presidente de la república y unos periodistas que contaron su historia. La historia terminó en censura. Dos años antes de que asesinaran a Javier, decidí buscar a Carmen, pues acababan de censurar su programa de la radio nacional, privándome, como a millones de mexicanos, de mi derecho a escucharlo. Si es un gobernador que está relacionado con el narcotráfico, queremos saber por qué y cómo. Todo le han inventado por joder, por lastimar, por herir. No debería sentir miedo por hacer mi trabajo, por hacer periodismo en una democracia ideal. No merece morir nadie. Octavio Paz escribió que en los regímenes totalitarios la persecución comienza contra individuos aislados hasta que gradualmente alcanza a la totalidad. The Jack in the Box Una maravillosa película de terror, cuando una mujer moribunda abre una caja de sorpresas vintage, hace un trato con el demonio que hay dentro para curar su enfermedad a cambio de ayudarle a cobrarse seis víctimas inocentes. Hay pruebas que indican que estas cajas se construyeron en Francia para encerrar a los espíritus malignos. ¡Binco, vamos! those 2 2 2 2 2 ¡Gracias!